Se retiró del comunicado, si es el propio, los propios socios y demás los que querrían ir contra el Barça, obviamente. Veremos a ver qué explican, ¿eh? Dale like, por favor, los de YouTube. Like, eh, suscripción si no lo estáis. Ha dado ya un oyente la clave, la alianza que hay entre el Madrid y el Barcelona por la Superliga. Yo entiendo que el Madrid esté metido, o quiera, ganar esa guerra, pero por el camino se está olvidando de las preocupaciones, insisto, que tienen sus socios. Todo el mundo piensa que no va a pasar nada y es que literalmente no va a pasar nada. Judicialmente puede, pero deportivamente no va a pasar nada. Bien que ahora el Madrid esté aliado, vamos, como nunca, con el Barça y con Laporta, salvándole incluso la situación económica, echándole una mano en lo posible como ha sucedido. Pero es que los socios del Real Madrid están reclamando otra cosa. Están reclamando que su club dé la cara, en este caso. Claro. Que su club exija explicaciones. Es ilógico. Y pregunte qué es lo que ha pasado y denuncie lo que se está denunciando. Y Florentino se está alejando del socio. Se está alejando del socio del Madrid porque está en otra guerra, mucho más importante para él, que es Tebas y la Superliga. Y al socio del Madrid le importa más esto que la Superliga y que la guerra con Tebas. Y eso alguien debería decirlo en el Real Madrid. Bajar un poco a la tierra, ponerse del lado del socio y pensar que la preocupación del socio en este momento es esta. Que durante años los campeonatos han estado bajo sospecha y que el Madrid ha podido ser perjudicado. Y necesitan la voz de alguien en el Real Madrid que lo diga. Porque lo están diciendo de otros clubes ya. Ya lo han dicho del Sevilla y del Español. Hoy el Atlético de Madrid ha intentado liderar un movimiento. ¿Y nadie del Madrid va a decir nada? El Madrid no puede estar de lado de esto. Insisto, estar en esas batallas tan grandes, de Superliga, de UEFA, de Tebas, está privándole al Real Madrid de tener una posición mucho más clara en asuntos importantes. Este es uno. El otro, el que dijimos hace unos días. ¿Cómo puede ser que el Real Madrid no se persone con la Liga para denunciar los gritos racistas a Vinicius? Bueno. Hay que sacrificar. Con la iglesia hemos topado otra vez. Esas batallas que tú tienes y ponerte de lado de lo que te pide el socio del Real Madrid. Defender a Vinicius y defender al Real Madrid, en este caso, Enrique de Greira. Insisto, ahora lo comentamos. ¿Querías decir algo, Lama? No, yo ayer puse sobre la mesa la palabra fariseísmo. Pero es que hoy ya tiene que ser fariseísmo y bochorno. O sea, yo creo que aquellas famosas frases de Cáspitas, Caray, Jolines, con los árbitros de Emilio Butragueño, aquellas dos ligas que le tengan al Madrid en Tenerife, el Madrid tiene que levantar la voz. Y cuando digo el Madrid, no digo la afición del Madrid, digo el presidente del Madrid, Florentino Pérez, es el que tiene que dar un puñetazo en la mesa y reivindicar lo que el madridismo está solicitando. Al menos decir que se aclare esto. Claro, porque el madridismo solicita que se demuestre... Pero el Atlético de Madrid no. Ya lo está haciendo. Ya lo ha hecho, claro. ¿Qué haga un comunicado al Atlético de Madrid? Bueno, pues mira, ayer yo dije fariseísmo y todos los clubes que no lo hagan. Los sigo repitiendo. Hoy ha habido de los 42 clubes, dos de primera y dos de segunda, dos de segunda, que creo que Fauto lo ha dicho, no sé si lo ha dicho, pero si no te lo digo yo, dos de segunda, que tampoco se han adherido al comunicado. Hombre, ya sabes que cuando los comunicados son formales, van todos a la vez, van todos a la vez. Pero a mí me parece lamentable que el Madrid, que en teoría puede ser uno de los más perjudicados, según la afición del Madrid, porque siempre hemos estado escuchando que si hay Villarato a favor del Barça y contra el Madrid, pues si el Madrid calla en esto, da por hecho que esto de comprar árbitros es mentira. O que esto de que los árbitros favorezcan a un club es mentira. Porque, repito, si el Madrid calla, otorga. Si el Madrid calla, otorga. Y, por tanto, va a quedar deslegitimado para hacer cualquier tipo de insinuación o protesta que tenga que ver con lo que ha ocurrido arbitralmente en este país. Por cierto, por completar la información, que no ha dado el nombre del abogado, porque no lo sabía, sinceramente, pero ya me han dicho el nombre. ¿Pero qué más da? ¿Qué más da? ¿Tienen que saber hasta el mínimo detalle? ¿Tienen que saber hasta el mínimo detalle? ¡Nombre! Es José Belmazza, que es el hijo del exfiscal general del Estado. Vale, vale. Por eso lo dice. Sobre lo que ha dicho Tebas, que ha ido un paso más allá, y ha dicho que si Laporta no aclara... Es que, de verdad, esa información es totalmente saltable. Bueno, quiero leeros, quiero saber qué pensáis. Os estoy aquí leyendo un poquito porque no he encontrado dónde lo dicen después, pero bueno, con esto intuyo que la postura del Madrid es esta 100%, no van a decir nada nuevo. Así que, aquí. Spoiler no va a pasar nada, igual me equivoco, pero en el caso de la Juve hubiera entrado la FIFA. Sí, pero el caso de la Juve estaba ya hecho, ¿vale? Estaba ya juzgado y ya había sentencia. Más madera, Tata Martino niega que existieran dichos informes. Bueno, en fin. En fin, me lo voy a guardar aquí, pero bueno, en fin. Tengo que hacer una recopilación, gente. Tengo que hacer una recopilación sobre Valverde y sobre el Tata Martino. Tengo que hacer una recopilación sobre esos dos entrenadores que estuvieron en la etapa... En la etapa entrenando al Barça de todo lo que sucedió, ¿vale? Pero quiero leeros, ¿eh? Si el Madrid hace un comunicado, los del Barça se aprovecharán y harán la típica batallita del Madrid-Barça para desviar la mirada del escándalo. Creo, creo que aquí el caso es que no hacen comunicado por el tema de la Superliga, ¿vale? Porque la batalla de la Superliga contra Tebas es entre Barça y Madrid, ¿vale? Entre Barça y Madrid contra la Liga y van los dos de la manita en este tema de la Superliga, ¿no? ¿No creéis que el Madrid no se adhiera al comunicado conjunto porque pueda estar metido en un charco parecido? Bueno, hay diferentes formas de verlo. Una es esa, ¿vale? Una es esa, que pueden estar también metidos, pero la normal y la más lógica es por el tema de la Superliga. Que tengan ahí algún acuerdo o lo que sea y que no... Y que, como ha dicho antes Juan Castaño, lo de la Superliga es un objetivo muchísimo mayor que lo que atañe a esto en sus cabezas. Insisto, en sus cabezas. Porque esto es grave y que un club como el Real Madrid... Y yo he preguntado a amigos y tal, muy madridistas y eso... Y están, la verdad, bastante sorprendidos de que el Madrid no se meta en esto. Y están sorprendidos de que el Madrid no haya sido de los primeros clubes en sacar un comunicado. Yo no digo que el Madrid esté metido, pero sus dos socios, Juve y Barça, están con agua hasta el cuello. Muy buena publicidad para la Superliga no es. Eso también te lo compro. ¿Vale? Te compro la idea de que muy buena publicidad para la Superliga. Esto que está pasando no es. Y cuando los tres clubes o los dos, tres clubes más representativos de ese torneo están jodidos. Vamos a hablarlo así. Pues eso no te da ninguna ayuda. Sino que te condena más bien. ¿Vale? Te condena más bien. Pero bueno, al final sabemos que esto va a ser para largo, que el Madrid no se va a comunicar, al menos por ahora. Al menos hoy, día 21 de febrero, el Madrid no se va a comunicar. Veremos ahora en un momento el comunicado de la Liga, de los clubes y en el que no está el Real Madrid. Que eso es, la verdad, bastante, bastante grave. La verdad, para mí.